Esto es para todos los extranjeros que vienen de visita a la Argentina Y me critican el fernet con coca Yo sé que la coca es yanqui y toda la gilada Pero el fernandito nos representa como nación Argentinidad al palo, vieja El que diga que no le gusta el fernet Que venga, que venga revoleando la chota Soretes, si nos tenemos que cagar a trompadas Nos cagamos a trompadas, ¿cuál hay? Con el fernet me re paro de manos, guacho